Muy buenos días chicas, ¿cómo estáis? He decidido que voy a hacer un vlog Me lo habéis pedido varias de vosotras en comentarios Y además hoy es jueves Hoy no vais a tener vídeo porque he estado bastante liada Ahora os contaré Y os quiero contar además el proyecto que estoy haciendo Que ya llevo con él Dos, tres semanas Me vais a decir que si me he vuelto loca Que cómo hago yo eso Pero bueno, cosa que se me pone por delante Cosa que la tengo que hacer hasta que me sale bien Que nada, que ya os digo He decidido abrir aquí el vlog Ya que algunas de vosotras Si que os gustan los vlogs Y siempre os digo lo mismo por comentarios Que lo haré, que lo haré Y nunca llega el momento Hoy no es el día más indicado Porque está lloviendo aquí en Zaragoza Pero bueno, no pasa nada Ahora en un ratito me voy a poner a grabaros El haul de verlo Que ya lo habréis visto cuando os publique este vlog Y os quiero contar Hoy tenemos que hacer un montón de cosas Ya veréis, vamos a hacer un montón de cosas Estoy haciendo Vamos a ver Hace ya dos, tres años Le dije a Santi que quería pintar los muebles del salón Ya os pondré una foto por aquí Para que vierais Las que no hayáis visto los vlogs O los vídeos anteriores míos De los muebles que teníamos Que es que hace 20 años de estos muebles Y claro Siempre dices Los cambiaremos, los cambiaremos Y nunca los cambias Sí que es cierto que lo que es La forma del mueble Me gusta, nos gusta Entonces yo ya os digo Llevaba bastantes años Queriéndolos pintar Y ponerles así un estilo Pues un poco más moderno Más actualizarlos Vaya Que no estén ahí en ese tono cerezo Como estaban Entonces Tengo hecha ya Por eso os digo que ya Lo he hecho con pintura latiza Que en Valle de la Marinera Han quedado preciosos Luego os los pongo O a ver si mañana hace un día soleado Que queda más bonito Aparte os voy a contar todo el proyecto He lijado Quería sacar la madera Es lo que se va a decir Quería sacar la madera Y dejar algunas piezas En madera natural Y pintura latiza Hacer ese combo Esa mezcla Pero al final La mesa de centro Que iba a ser para tirar Que estaba toda mordisqueada Por Betty Y por Pirata Pirata era un snother Miniatura Que tuvimos también Ya sabéis que yo Siempre tengo que tener Perros Y también estaba La parte de abajo Estaba por Pirata Y la parte de arriba De las esquinitas Estaba toda mordisqueada Por Betty Mil mano Nunca le dio por morder Esa mesa Mordió una lámpara Que esa no la puedo restaurar Porque está Bueno Si le pongo espuma expansiva Bueno Que me voy Que lo que os digo Que nada Que os comentaré El proyecto del salón Y como os digo Como os estaba diciendo Tengo ya pintada La mesa auxiliar La mesa de centro Y otro mueble Que tenemos ahí Que lo tenemos ahí Pues para dejar Pues un poco las bebidas Ya sabéis Estas cosas Elige el fin de semana pasado De la mesa de comer Elige toda la parte superior Y la deje de madera natural Que palizón O sea Sati me decía Te has vuelto loca Haz el favor de ir a comprar Un decapante Lo dejas Y te sale Y no no Estuve con la Con la lejadora manual Me compré una En Bauhaus Que luego os enseñaré Por si alguien os interesa Por 24,95 25 euros No veáis Lo buena que ha salido Entonces dije Mira esto queda precioso Con pintura latiza Pero El resto de piezas Que ya es El mueble grande Y el otro El que está debajo De la tele Donde Pues solemos tener Los manteles Chicas Y esas cosas Compré ayer En Bauhaus Me fui por la tarde Y compré esmaltes Y listo Lo lijaré un poquito No sacaré la madera Lo lijaré un poquito Le daré imprimación Y luego ya Le daré el esmalte Que además he conseguido Los mismos tonos Así que bueno Eso es lo que Lo que os quería contar También tengo que hacerme Las uñas Que las vais a ver Mirad como las llevo Me imagino que en el video anterior También las veréis Pero hasta que no termine De pintar De lijar Y de todo esto Pues la verdad es que No lo quiero hacer Mi intención Es terminar Este fin de semana Las patas Que me quedan De la mesa de comer Que van en tonos crudos El mueble De donde tenemos Los manteles Y las dos Super mega Piezas grandes Donde van los platos Y demás Así que eso es Lo que llevo en la cabeza Hacer este fin de semana Prioridad Tengo que grabar el haul Lo voy a grabar ahora Lo evitaré Que este me costará Estos son de los que llevan tiempo De los que son de ropa Llevan bastante tiempo Pero sí que es cierto Que antes de ayer Estuve grabando Ya estuve probándome Toda la ropa Los bikinis También me los estoy probando Aunque son para Marta Que ya os digo Que habréis visto el video Y bueno Para las que no lo habéis visto Ya os lo comunico Y sí que estuve haciéndolas Además fue aquí Porque tengo también que Lavar la alfombra del vestidor Es que yo no sé Por qué me busco Tantas cosas Y nada Ya os digo Prioridad Grabar este video Editarlo Y ya dejarlo programado Para que lo tengáis Para el martes Luego cuando me llamen Tengo que ir a recoger Un paquete Que además no quise Que me lo pusieran A domicilio Porque iba a ser más rápido Si yo lo iba a recoger Y entonces Cuando tengo que estar pendiente De que me llegue el mensaje Para ir a recoger el paquete Y después ya me pondré Recogeré todo el salón Porque sí que tenemos Parte tapada con sábanas Bueno, veis como está Y parte con cosas Lo recogeré todo Y ya Me cambiaré de ropa Y os contaré el proyecto Cómo quiero hacer Cada pieza Y nada Y ya os digo A trabajar Pues lo que os digo Chicas Me voy a poner A grabaros el haul Y estoy con vosotras En un momento Ya estoy de nuevo Con vosotras chicas Me he puesto una Coca-Cola Mientras se descargan Los archivos Que nada Que no me han llamado todavía Los de Los de la empresa De transportes Que horror De verdad con los envíos A veces haces las cosas Pensando para que sean más rápidas Y me van a entorpecer Todos los planes Que llevo en la cabeza Bueno Que aquí estoy sentada Este es El mueble Que quiero hacer Que ilusa Este fin de Junto con el de debajo De la tele Que ya lo habréis visto Pues cuando me siento Muchas veces aquí Hablar con vosotras Todo esto Es lo que quiero hacer El fin de semana Me va a tocar Coger unas cajas Y sacar todo Todo otra vez Del mueble Y demás Pero bueno Como lo quiero hacer Pues ya os digo Hasta que no Consigo una cosa No paro Pero soy con todo igual O sea Quiero decir Soy con todo igual Si voy detrás de algo Hasta que no lo consigo No paro Soy así de Cabezona Esta es la mesa De centro La que os estaba contando Antes que Que la hemos restaurado Con una sierra de calar Lo que hicimos Fue quitar La mayor parte Sobre todo La parte de arriba La parte de abajo El lado Lijando lo quedó muy bien La parte de arriba Con la sierra de calar Quitamos Lo que la pelirroja Se había comido Que era Yo de verdad Que no daba un duro Por esa mesa Yo estaba Para tirar Porque no la vamos A poder recuperar Pero ha quedado Bastante bien Por lo menos Para que tire Un par de años más Así que Que listo Y es esta Y ya os digo Lo que quiero hacer En cuanto Deje ya programado El vídeo Para que lo tengáis Para el martes Me da mucha rabia Que hoy no hayáis tenido vídeo Cuando deje esto programado Me pondré Bueno si he vuelto ya De recoger lo otro En fin Taparé todo Otra vez Con Con sábanas Me pondré A lijar Las patas De la mesa Y el mueble Debajo de la tele Lo dejaré Todo lijadito Y estas dos Piezas A ver Piezas La parte Lo gordo Gordo Que fue sacar La madera natural De la parte de arriba Ya lo hice Y esto pues Tampoco será Tampoco será Para tanto Eso es lo que quiero hacer Hoy Pero ya os digo No sé yo por la hora Que es Si me da tiempo Así que nada Mientras Llaman Me escriben No me escriben Me mandan correos O no Me voy a Poner A empezar A editaros El vídeo Son las 6 de la tarde Tengo ya el vídeo subido Y no sé si os lo Programaré Para subirlo El martes De momento Lo he dejado en oculto No sé si os lo subiré El martes O lo subiré Un poquito antes No lo sé Me he cambiado ya de ropa Ya me he quitado Todo Los relojes Los anillos Me he quitado todo Y me voy a Ahora os voy a enseñar Cómo quedó La parte de arriba Y voy a comenzar A lijar las patas Como veis La parte de arriba Es la que saqué Ahora os enseño La lijadora Toda la madera natural Me costó una pasada Fue tremendo Pero como veis Bueno a mí Me gusta mucho El resultado Cómo queda así En madera natural Dejé Las 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 hendiduras Estas del dibujo Que tenía La que tiene La propia mesa Lo quise dejar así En un tonito Un poco más oscuro Y son las patas Las que me voy a poner A preparar ahora A lijar Y la lijadora Que os decía Por si alguna de vosotras Está también Metida en algún lío Como en el que me he metido yo Es esta Esta es la que Compré en Bauhaus Fueron 24,90 No llegó a A 25 euros Y os puedo asegurar Que funciona Funciona De maravilla Estoy súper contenta Vale En vez de La pintura La tiza Esos son los esmaltes Que he cogido He cogido Este En blanco Lino Que es el mismo tono Que la pintura La tiza Que cogí Para este mueble Luego la La imprimación Universal Esa también es de Bauhaus Y ese tono piedra Es para las partes Traseras Del mueble Grande Nada Os puse también Unos rodillitos Para los faranulos Y una Y una paletita Así que nada Chicas Voy a Alijar esto Lo voy a limpiar bien Voy a A darle La primera capa De imprimación Y a trabajar Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy buenas a todas. Es el día siguiente. Ayer ya no grabé nada, no me llegó el paquete. Creo que os lo dije además cuando estuve editando el video y estuve hasta bastante tarde con los muebles. Hemos ido a Mercadona y he ido también a Teddy que he podido grabaros un poquito y os voy a enseñar cuatro cositas que he cogido que las tengo aquí. Os las voy a enseñar para redecorar un poco lo que son las zonas de la mesa y demás. Pues he ido al de Calle Unceta para las que seáis de aquí de Zaragoza y he estado súper revuelto y siempre que voy no suelo encontrar bastantes cosas. Las cosas, las plantitas así tipo de decoración. A ver que es que acabamos de llegar ahora mismo. Las plantitas que iba buscando de decoración y tal veo que son bastante más buenas las de Ikea. Y cierto es que sí había cosas que estaban bastante bien de precio, pero es cierto que veo mejor las de Ikea. Os voy a enseñar las cuatro cositas que he cogido. Tengo aquí la bolsa y tengo aquí a ver que como siempre que voy le traigo algo, pues tengo frío. Siempre que voy le traemos algo, le traigo salmones de Mercadona que le encantan y se los pongo siempre aquí para cuando esté lleno el ordenador. Os he cambiado de toma porque aunque hace sol, aquí no nos da el sol por la tarde. Está en la zona de la cocina. Vale, Betty, ya está. Ya sé que te has comido un montón esta mañana. Bueno, os enseño lo que he cogido. Yo os digo, os he grabado algunas cositas, pero luego nos ha dicho la dependienta que no se podía grabar. Y le he dicho, me estoy grabando a mí, no a la tienda, pero bueno, pues tampoco pasaba nada. Si hubiera habido cosas interesantes, pero bueno, tampoco os habéis perdido nada. No sé lo que habrá, bueno, ha grabado Santi. No sé lo que habrá cogido cosas así, figuritas y cosas así. Sí que había cosas chulas. La verdad es que, ¿ves? Ahí sí, pero claro, eso ya para tema de exteriores. No quiero poner aquí cosas por el suelo porque tengo en la parte de, en el distribuidor. Tengo un jarón grande, el de mimbre, con la flor aquella alta que tenía antes en el fondo de los otros vídeos, chicas. Y tengo una figurita que se la compré en Palamos hace muchísimos años. Estando embarazada de Marta, la compré en un viaje. Y antes íbamos a Playa de Aro todos veranos. Y ya os digo, la compré en Palamos, le tengo mucho cariño. Y es una figura de una jirafa bastante grande. La tengo en el suelo y cada vez que pasa Betty, pues como que me da. ¿Te van a sentar mal si te doy más, mi amor? Bueno, os enseño lo que cogen, chicas. Que además, esta noche tenemos cena en casa y dentro de nada me voy a tener que poner a hacer, voy a hacer un poco de picoteo y tal. Esperad que le voy a quitar esto, porque si no, lo que os estaba diciendo es también se vienen a cenar mi hermano diseñado. Y le voy a preparar algo de picoteo. Voy a hacer una tortilla de patata, voy a hacer una ensaladita de tomate, cebolla, cebolleta, aceituna de la de Aragón. Está muy rica. Aceituna de Aragón y le voy a poner también, vale, un poquito de atún. Y luego haré unos huevos a la andaluza y unos nachos con queso y guacamole. Así que por eso digo, vale, que dentro de nada ya me meto a la cocina. Bueno, voy a empezar a enseñaros las cositas cogidas, porque las está sacando Betty. Esto no, esto no, es que mirad, esto creo que sí que lo agrada sentir. Es que si se va a comer esto, es súper peligroso. Mirad, esta cestita, bueno, esta cestita, es para poner velas, lo único que yo no le quiero dar es el uso. Es que esto es lo peligroso, lo que no quiero que se coma. Para poner las velas, y esto lo quiero poner encima de la mesa de centro, quiero quitar donde guardamos los mandos, para dejar los mandos en una cajita que vi en un bazar chino que estudié, que era muy mono, no sé si os lo he dicho o tenía pensado decir eso. Bueno, a ver, que si lo pongo aquí, lo voy a poner ahí chicas. Mirad, mirad qué mono. Es así toda de, pues eso, es una cesta normal y corriente. Y lleva el cristal, que esto lo tendré que sacar para lavarlo. Y esa estaba, ¿a cuánto estaba esta? A 5 euros. Esta estaba a 5 euros, o sea que esta, genial, me ha parecido muy mona. Vale, esta la cestita, este jarrón, este estaba en transparente y en tonos así rosas. Pero como la decoración de aquí va toda, como ya sabéis que la estoy cambiando, va toda en crudos, dorados y rosas, por eso lo he cogido así, en este tono, en rosita. Es un jarrón normal y corriente. Y estaba también, si os interesa, en el vidrio, en los tonos verdes. Madre mía, vaya toma que estoy aquí encogida. Y esta ya os llegó a 4,55. Vale, para rellenar el jarrón, he cogido dos paquetitos de las piedrecitas estas, para que tenga estabilidad en la base, he cogido dos, dos botecitos de piedras. Vale, después había, ya sabéis que suele haber cesticas y cosas en Teddy, donde ponen cosas que están súper bien de precio. 1,55, pues un vacía bolsillos, que pues lo voy a poner en mi habitación, porque sí que está allí todo en platas y grises y turquesas. Así que estos dos, a modo de vacía bolsillos, para una cómoda, una para la de Santi y otra para mí, para, ya os digo, chicas, para las cómodas de la habitación. Chicas, me he quedado sin batería. Estaba, me he quedado por los manteles individuales. Os estaba comentando, estos, he cogido cuatro mantelitos individuales de tela, que estos vienen fenomenal para el desayuno, si haces una cena así rápida ponerlo, pues genial. Y además, pues eso, ya os digo, que son de tela y estos así, me gustan bastante. Estaban a 1,55, pero, claro, estaban unidos, y como estaban en la zona hasta que estaba como todo como de promoción, de las cosas estas baratillas, estaban unidos. Y cuando he ido a la caja, le he dicho a la chica, no sé si vienen unidos y que sí, van de dos en dos, pero tengo que mirar el ticket, no sé si eran dos, 1,55 o no, me parece muy barato, porque aquí vienen los dos marcados. ¿Veis? Los dos. Bueno, pues 1,55 cada mantelito individual de tela, que está genial. Y las flores, chicas, estas son para el jarrón rosita que os he enseñado antes, y las piedras. Las voy a poner aquí porque esta pequeña me está cogiendo las espumas estas, y esto es súper, esto es muy peligroso, Betty. Súper peligroso, me lo voy a meter en el bolsillo, porque es que si lo dejo en la mesa, saltará. Bueno, estas yo pienso que van a quedar bastante monas, chicas, en el jarrón. Mañana cuando me levante por la mañana, que ya esté todo limpio, haya lavado todo, porque estas las voy a meter ahora debajo de la ducha, con un poquito de gel, las voy a lavar, y el jarrón lo mismo. Cuando haya puesto las piedrecitas y estas, os lo enseñaré ya puesto en la mesa. Vale, estas, 3,55, estas, para darle un toque de blanco, estas bolitas así, pues oye, las he visto que estaban muy bien de precio. Y luego, estas tipo hortensias, ¿verdad? Yo creo que sí. A mi madre le gustan mucho las hortensias, y estas son hortensias. ¿Qué estás haciendo? Vale, he tirado las piedras. Estas estaban a 3 euros. Estas, a 3 euros la ramita, oye, que me han parecido que estaban genial de precio. Así que ya veis que por 10 euros, no llega, sí, 3,6, sí, sí, sí. Por unos 15 euros, no sé, estoy agotada, ¿cómo estoy calculando? Por unos 15 euros puede quedar un jarrón personalizado y bastante chulo. Voy a tomarme un cafecito mientras descargo estos archivos y los del móvil, y después cuando termine de hacer la cenita, os enseño lo que he preparado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y después de terminar las piezas que, vamos, lo que yo tenía previsto hacer para el fin de... El viernes dejé el blog en el viernes, que además os comenté que iba a venir a cenar mi hermana con mi cuñado, iba a decir con su cuñado, sí, con mi cuñado. Y vino también Greta, Greta es la perrita que tienen ellos, y bueno, estuvieron aquí, estuvo con Betty, y al final, pues en fin, les entró un ataque de cilos a Greta, que os voy a contar, tremendo. Y la verdad es que nos lo pasamos bastante bien. Se fueron además un poquito tarde. Y ya no os grabé nada, sí que os grabé alguna toma de la cena, que además os dije que os la iba a poner, pero la verdad es que no grabé nada más, porque estuve todo el rato tanto con Betty como con Greta, porque no es que se llevasen demasiado bien. A Greta le estresa bastante el ir en coche, y la verdad es que estaba muy, muy nerviosa. Y Betty, pues, asustada, porque era la primera vez que ellas se conocían. Así que nada, chicas, ya os digo, grabé lo que son algunas tomas de la cena, que al final, pues siempre que pensamos hacer una cosa, siempre hacemos más de la cuenta. Pero bueno, como bien os digo, he terminado ya, hemos terminado ya el salón, os pondré, no sé si os lo habré puesto antes o después, para que veáis el resultado final. Y me quedará ya para el siguiente fin de semana, porque os tengo que decir que estoy súper cansada. Ahora, el sábado no hicimos nada, le estoy haciendo las uñas, dije, esto no puede ser, me las tengo que hacer, porque es que me daba vergüenza ver cómo llevaba las uñas. Y lo que os quería comentar, os dije que me iba a meter en la cocina, y estuve editando lo que os grabé de Teddy, y dije, madre mía, pero si llevo 20 minutos aquí, así que tengo la intención hoy de terminar este vlog, y bueno, pues sí, os iré haciendo, iré grabando cosas interesantes, os iré haciendo un poquito más, pues lo que queréis ver, pues lo que me habéis pedido en muchos vídeos. Qué tipo de, o sea, qué es lo que como, queréis que os grabé la rutina, pero si, Betty, quiere salir a la terraza, es que he estado esta mañana un ratito, que por cierto, me ha pegado un mosquito aquí, que, bueno, que lo que os estaba contando, si pongo aquí la rutina de ejercicios que hago, pues esto, pues como que igual dura 40 minutos. Así que haré un vídeo específico con la rutina que hago yo todos los días aquí en casa. Pero bueno, sí que es cierto que estas semanas, estos días que he estado con los muebles, pues no me quedaban ganas, os aseguro, de hacer absolutamente nada. Así que no he hecho nada. Están, los estáis escuchando, están los niños de, los hijos de mis vecinos entrando. Ya os he dicho en algún otro vlog, que son pequeños, están viniendo del cole, porque son las dos y media, aunque os haya dado unos buenos días. Tengo pendiente lavar cortinas, lavar las cortinas del salón, y ya os digo, y el fin de semana que viene, meterme con tapicerías, tanto de sillas como del sofá, porque el otro, acordaros, que os dije que no nos cogió aquí en esta casa, el de dos plazas, está en el trastero. Así que para el fin de que viene, pues sí que tengo que desenfundar los cojines del sofá y con el limpia tapicerías de Mercadona, que lo quiero probar, que se lo mía, se lo vi a Maca en su canal y además lo cogí, y lo quiero probar a ver cómo funciona, porque es cierto que al ser tan blanquito del roce, pues sí que... Pero las sillas no lo he probado, así que ya os digo, el fin de semana que viene, toca limpieza del sofá y de las sillas. Las patas las está restaurando Santi con masilla, porque también estaban mordidas por Betty, así que las sillas no las puedo enseñar, porque bueno, tampoco pues eso, mordidas, ha puesto masilla, hay que elijarlo y eso lo dejaremos para el próximo fin de, mientras yo limpio las tapicerías, él se pondrá a terminar de arreglar lo que son los mordiscos de las patas. Lo mío con las baterías no es normal, se me agotan rapidísimamente. Os he estado comentando que tengo que ir esta tarde al centro, tengo que hacer algunas gestiones por allí y me voy a ir con Santi, y también quiero mirar, quiero entrar en Zara, quiero ir a dar una vuelta por allí para echar un vistazo, a ver si cojo alguna cosita, que trago una prenda suelta, porque también tengo pensado la semana que viene el meterme en el vestidor, no quitar de momento la ropa de invierno, porque aunque ya sea una temperatura buenísima, pues lógicamente va a venir frío, pero sí quiero ir sacando cosas que ya no me voy a poner y en fin. Por eso que lo que os digo, que quiero entrar en Zara, entraré también en Stradivarius, voy a estar por independencia, así que iré entrando por, en corte fiel, quiero entrar también, iré mirando por ahí algunas cositas ya de nueva temporada. Al final el vídeo de Berlug os lo he lanzado esta mañana, he dicho porque voy a esperar al martes, voy a lanzarlo, ya que el vlog este va a ser tan largo, he dicho, he pensado, lo voy a subir ya y listo. Así que esta mañana ya os lo he subido al canal. Así que nada chicas, creo que voy a cerrar aquí el vlog, porque bueno, si veo alguna cosa interesante, la meteré en el vlog también, pero ya os digo que si no, os haré uno especializado en la rutina de ejercicios y os comentaré un poquito lo que suelo comer. Os lo he dicho en algún que otro vídeo, pero puesto que alguna de vosotros me lo estáis pidiendo casi en todos los vídeos, pues no me cuesta nada deciroslo. Y grabaros, pues bueno, pues no es alguna receta de las que suelo hacer yo. Mira, suelo inventar, bueno, además os dije, los huevos al andaluza, nosotros en casa, los llamamos huevos al andaluza, realmente no sé si son así, así que las de Andalucía, perdonadme, porque me imagino que no serán así. Yo los hago con atún, con la yema del huevo, le pongo un poquito de tomate frito y un poquito de mayonesa, con eso hago la mezcla y es como lo relleno. Y por eso les llamamos al andaluza, pero me lo dijo Santi, y de toda la vida han sido al andaluza, así que me imagino que confirmármelas, que seáis de Andalucía, si se llaman así las huevos al andaluza, o simplemente es porque Santi me dijo que se llamaban así en, vamos, en su tierra de donde es. Así que nada, chicas, voy a cerrar aquí el blog y ya os digo, si veo algo interesante, os lo pondré también y si no, pues me despido ya y hasta el próximo blog. Espero que no se os haga muy largo, que os haya gustado el resultado del salón, porque al fin y al cabo se ha quedado solamente en el salón y el mini haul que hay de Teddy. Y lo que siempre os digo, muchísimas gracias por haberme visto, un besazo muy fuerte para todas y nos vemos en el siguiente vídeo.